El INE negó suspender la difunción de dos spots en radio y televisión del PAN en ocho estados del país en los que habrá elecciones, en los que se hacen referencia a los logros alcanzados por el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, que integran la coalición por México al frente, y declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares realizada por el PRI al considerar que los promocionales no constituyen actos anticipados de campaña. Los diputados de la coalición por México al frente presentarán a más tardar el 15 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en diciembre pasado. Cabe mencionar que los legisladores tienen un plazo de 30 días luego de la publicación de la ley, es decir, hasta el 20 de enero, para interponer un recurso en los próximos días. Algunos de los exgobernadores que actualmente están bajo proceso, por presuntos actos de corrupción, tendrán resoluciones importantes en sus respectivos casos. Roberto Borges, del PRI y exmanatario de Quintana Roo, será trasladado a México desde Panamá. Javier Duarte, también del PRI y exgobernador de Veracruz, tendrá una audiencia por el desfalco de las finanzas del Estado. Y Guillermo Padrés, del PAN y exgobernador de Sonora, podría salir del reclusorio para continuar su proceso en libertad. Andrés Manuel López Obrador, precandidado a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, se comprometió a pacificar el país en tres años. Voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, y voy a terminar con la guerra. No vamos a continuar con la misma estrategia que nada de resultados, aseguró Obrador.